La crisis de Electricaribe y el futuro de 1.500 trabajadores de esa empresa preocupa al grupo de senadores de la costa atlántica que participa en el seguimiento a la intervención de la compañía. Dos son los caminos que se estudian por el momento. Uno de ellos es la liquidación de Electricaribe y entregarle a una empresa privada el manejo del servicio, garantizándole a los empleados sus derechos legales y prestacionales para así evitar una masacre laboral. No va a haber otra manera que la liquidación de la empresa respetando los derechos de los trabajadores para que entre un operador con músculo financiero y tenemos entendido que hay varios en el mundo que estarían dispuestos ante la incapacidad de unión fenosa. Los trabajadores de Electricaribe deben tener el derecho al empleo y es lo que estamos hoy en boga en el evento intentando consolidar un acuerdo que nos permita llevar esa tranquilidad a esas 1.500 familias. El superintendente de servicios públicos y el agente interventor se comprometieron con los trabajadores. Nuestra prioridad ha sido los trabajadores y pensionados de Electricaribe. Se le han cumplido con todo el pago de mesadas y ya para la solución definitiva habrá que tener en cuenta los ingresos de la compañía, la solución de fondo para tenerlos como prioridad. También se habló de una posible estatización como solución a la problemática de esta empresa que necesita una inversión en redes de 1.5 billones de pesos para así evitar la suspensión del servicio. Que aquí la solución no es ni departamentalizar ni entregarle a este operador privado, sino estatizar. O sea, que el Estado asuma la prestación del servicio en estos siete departamentos, que asuma todos estos activos y preste unos buenos servicios desde el Estado a unos bajos costos y que eso genere también desarrollo en la región. Otro de los escenarios que se planteó fue la departamentalización de la empresa, a lo que los senadores se negaron. Eso es volver al sistema antiguo de electrificadoras y administradoras departamentales que fueron un foco de corrupción durante tanto tiempo. Si hemos sido débiles sirviendo a toda la región, nos volvemos mucho más débiles si nos fraccionamos. No se le olvide que la unión hace la fuerza. El futuro de Electricaribe se definirá en el mes de marzo.